constantemente en la tierra y multiplicados en ella si tienes a tu esposo, a tu esposa dile a tener otro hijo vamos, vamos, vamos que no dijeron nada y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo he aquí yo establezco mi pacto con vosotros yo estoy en pacto con Dios y mi familia está en pacto con Dios yo no sé si tú estás en pacto con Dios hay gente que no cree en eso pero si no estás en pacto con Dios con algo estás en pacto pero yo estoy en pacto con Dios y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca, todos que, los que que, salieron de donde si salieron fue que entraron, si salieron fue que entraron primero todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra amén y amén dígale a las cinco personas así como si estuviera, si estuviera despierto dígale métete en el arca que están por las cámaras levante la mano y diga yo me meto en el arca le lucha abren los cielos dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos dios y que caiga tu lluvia de gloria abre los cielos dios y que caiga tu lluvia de gloria aquí estas son las primeras palabras de dios después del diluvio las primeras palabras, órdenes que dios da después de que todo había acabado para mí fue la crisis más grande que vivió la tierra porque todos murieron todo desapareció no había economía, no había esperanza, no había un plan, no había un futuro no había nada pero a pesar de eso dice y dios bendijo a noé y a sus hijos eso me dice a mí que la me ratifica pues que la intención de dios es bendecirnos a pesar de la crisis a pesar de la maldición a pesar aún de nuestro pecado o de nuestra imposibilidad para ser perfectos delante de él dios quiere bendecirnos pero dios no bendijo a todos dios bendijo a los que estaban en el arca los que no estaban en el arca toca a alguien y dile si no estás dentro del arca entonces dios ve a noé un hombre que decide escuchar la voz del espíritu santo estamos en la serie del espíritu santo y decide tener una relación con él y decide creerle y decide ser guiado por él y construye en arla empieza a ser una locura un hombre de fe cuando usted empieza a tener una relación con el espíritu santo lo primero que va a aumentar su fe y locura va a ser usted también pero la realidad es que todo el que decide tener una relación con dios estrecha con dios y de entrar en comunión con dios provoca bendición sobre su vida no me escuchaste vas a provocar bendición sobre su vida te quedan tres meses para provocar la bendición que jamás había visto en tu vida así de igual manera el que se aparta de dios el que se separa de dios provoca maldición adán y eva fueron bendecidos pero ellos caen por su pecado se apartan del espíritu santo la presencia de dios se va pero dios continúa aunque el hombre falle dios nunca falla aunque el hombre falle dios nunca falla y dios toma a abraham lo llama a pesar de su pasado de que es brujo de su papá es brujo está en una tierra de idolatría lo llama sin nada pero dice que dios lo bendice y con la bendición de dios él empieza todo un ciclo de prosperidad dios llamaba llama a moisés y cuando quiere iniciar un nuevo ciclo con el pueblo le dice dile a Arón que bendiga sea el pueblo y cada mañana antes de salir le decía pueblo Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti bendiga el fruto de tu vientre el fruto de tu trabajo el fruto de tus manos bendiga tu empresa esto te lo estoy diciendo yo bendiga tu alacena bendiga tus hijos bendiga hasta la cotorra que tienes en tu casa Salomón inicia un nuevo ciclo al construir el templo y lo primero que hace es que la gloria de dios baja y dios le dice Salomón bendice al pueblo y Salomón bendice al pueblo me gusta la historia de Jabez porque Jabez Jabez literalmente el nombre ese nombre contenía maldición es como si te llamaras maldición eres maldito Jabez estaba destinado a la ruina a la escasez a ser el más pobre a arrastrar bendición única y exclusivamente por su nombre pero Jabez un día se levanta y sabía que había un dios con el cual si tú te empiezas una relación ese dios te bendice y le dijo a dios un día Jabez yo sé el nombre que tengo y yo sé el destino que me espera pero le dijo Dios si tú me dieras bendición y ensancharas mi territorio y me gusta lo que dice la biblia y Dios le concedió todo lo que pidió y Jabez fue más ilustre que todos sus hermanos en la tierra donde vivía más ilustre significa más bendecido más próspero más inteligente más hermoso más ungido yo te quiero hablar a ti no importa el pasado de maldición cuando la bendición de Dios viene sobre tu vida a causa de la intimidad que tienes con Dios Dios quita la maldición y Dios comienza un nuevo ciclo de bendición de prosperidad de autoridad yo le estoy hablando a alguien y es que Dios quiere comenzar contigo un nuevo ciclo de bendición diga más ilustre el salmista dijo y aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová que quiere estar con Dios dice tu mujer será como vid que lleva fruto tus hijos como planta de olivo bendígate Jehová desde Sion y veas a los hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos de tus hijos recibir bendición segunda de Samuel 6 y 10 dice de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom por tres meses ¿cuántos meses falta para que se acabe me gusta esto me gusta lo profético me gusta cuando Dios da números cuando Dios da estaciones cuando Dios da temporada yo estoy hablándole a alguien que faltan tres meses y estos tres meses serán los tres meses más bendecidos dice y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa y lo que Dios nos ha hablado es que estos tres meses que vienen serán los meses de mayor bendición de mayor unción los que se metan en el arca los que vayan a la presencia de Dios los que levanten un aposento alto los que decidan estar en el lugar secreto prepárate hay una unción de aceleración que lo que se paró durante estos nueve meses ahora es acelerado y te es entregado el milagro viene la puerta se abre el contrato se firma y la noticia que estabas esperando llegará y llegará más grande de lo que has pedido porque lo que Dios hace nunca es pequeño siempre sobrepasa lo que tú y yo pedimos o lo que tú y yo entendemos dile a alguien no me vas a reconocer en estos tres meses María Claudia en estos tres meses no te van a reconocer para que vino Jesús para bendecirnos Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham nos alcanzase es decir que el propósito de Dios es bendecirnos siempre es bendecirnos pero a mí me gusta algo y es que el diluvio había venido para acabar todo usted imagínese por un instante salir de esa arca no había nada ni animales ni agricultura ni economía ni empresas nada todo se había acabado no había amigos no había ciudades no había nada pero a pesar de eso Dios bendice a Noé y bendice a sus hijos y con esa bendición aunque no había nada ellos comenzaron a prosperar ellos fueron engrandecidos ellos empezaron a enriquecer ellos empezaron a echar hacia adelante lo que te quiero decir es que no importa que la finanza les haya caído un diluvio o que al matrimonio le haya caído un diluvio o que la empresa haya desaparecido o que no tengas nada si tú te metes en el arca y estrechas una relación con Dios la bendición de Dios será suficiente para que Dios te levante para que Dios te enriquezca para que Dios te prospere para que Dios comience un nuevo ciclo que tú no pensaste que iba a pasar pero la bendición de Dios lo hace todo posible dile al de al lado todo va a comenzar ahora Dios bendijo a Noé y a quien diga y a sus hijos Dios bendijo a Noé y a sus hijos quiere decir que la intención de Dios siempre es bendecirnos pero Dios anhela bendecirte a ti y bendecir a tu casa yo dije Dios quiere bendecirte a ti y bendecir a tu casa voy a bajar porque necesito que alguien reciba esta palabra Dios quiere bendecirte a ti pero quiere bendecir a tu pareja y quiere bendecir a tus hermanos y quiere bendecir a tu papá y quiere bendecir tu casa quiere bendecir las ventanas de tu casa quiere bendecir el piso de tu casa quiere bendecir el techo de tu casa el asiento de tu carro está bendecido las llantas de tu carro está bendecida tu negocio estará bendecido tus hijos estarán bendecidos los hijos de tus hijos de los hijos de tus hijos hallarán bendición Porque la Biblia dice que fuimos llamados a heredar bendición Cuando el Espíritu Santo toca el corazón de alguien Inmediatamente cuando te tocó a ti Santiago No te tocó a ti Inmediatamente Dios dijo ¿Quién es la familia de él? La esposa es bendecida, los hijos son bendecidos Los hermanos son bendecidos, los papás son bendecidos Porque Dios tiene un paquete de bendición Porque Dios es un Dios que piensa en la familia ¿No me escuchaste? Dios es un Dios que piensa en la familia Y hay muchos cristianos que están batallando con esto Porque claro Jesús dijo Muchos pelearán con sus hermanos, con sus padres A causa, a causa del Evangelio Porque muchos no van a estar de acuerdo Pero también cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel El ángel de Dios los saca Y el carcelero se da cuenta Y el carcelero se va a suicidar Porque por cada preso que se escapaba Ellos tenían que pagar con su vida Y cuando se va a suicidar Pablo y Silas dicen No te mates, es que fue el ángel de Dios Que nos sacó, nosotros no nos escaparon Y entonces ¿Qué hago? Él le dijo no ven bautízate ¿Qué hago? Y le predicaron de Cristo ¿Y qué hago? Creen en el Señor Jesucristo Tú y tu casa serán salvos Tú y tu casa serán salvos Esta es la palabra que tengo para ti Tú y tu casa serán salvos Tú y tu casa serán salvos Lo voy a repetir hasta que alguien lo reciba más fuerte Tú y tu casa serán salvos Tú y tu casa serán salvos La bendición que Dios te va a dar es tan grande Que tu casa y todas tus generaciones Están incluidas Cuando Josué va a morir Y escoge los nuevos líderes Josué hace un decreto listo Escoge los nuevos líderes Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo no serviremos ni al diablo Ni al mundo Ni a nada Serviremos a Dios Porque Dios es el único Dios Que bendice Con B mayúscula Dile al de al lado Dios bendice con B mayúscula Rahab la ramera Y todo esto te lo digo Para que entiendas como Dios Piensa en la familia siempre Cuando Moisés va a salir de Egipto Dios le dice a Moisés Celebren la Pascua Y mate un cordero Y póngase el cordoncito en el pie Y todo el asunto Usted sabe de lo que estoy hablando Porque usted lee Biblia ¿Verdad? Pero lo que te quiero decir Decía Si la familia es muy pequeña Y no se pueden comer el cordero Llamen a otra familia Pero Dios no decide Llamen al papá y a la mamá O llamen a la familia Diga la familia Y toda la familia Va a salir de Egipto Así que Moisés va al otro día Donde Faraón Y Faraón le dice Ok que salgan todos Pero me dejan a los niños Y Moisés dice Los niños de tu abuela Diablo Los niños se van con nosotros Porque la bendición Es para nosotros Y es para nuestros hijos Y es para los hijos De nuestros hijos Y yo te quiero decir algo El diablo ha querido Robarse nuestra generación Nuestros hijos Y nuestros jóvenes Pero yo le estoy hablando A una generación Que entiende Que la bendición No es solo para ti No es solo para tu pareja No es solo para tus hermanos No es solo para tu padre Sino que es para las tribus Que vienen de Ay gloria a Dios Esa palabra de Dios Hay tribus espirituales Que nacerán De tus lomos Y a causa de tu bendición Dios va a levantar Generaciones Bendecidas Más ricas Y poderosas En la tierra Yo tengo dos tribus De carne y sangre Isabela y Sofía No sé si ven algo más por ahí No se sabe Con la unción que hay Pero tengo como 50 tribus aquí espirituales Que se van a levantar Y que le van a decir Al diablo Diablo quítate de aquí Nosotros tenemos la bendición Le estoy hablando A la gente Que va a sacar Al diablo De su territorio Que lo va a despojar De la finanza Que le robó Del gozo Que te robó Que vas a tomar Raab la ramera Cuando entran Dios lleva A los israelitas A tener un encuentro Con ella Pero más que De que ella Le abriera la puerta A los israelitas Era que Dios Quería salvar O sea Hay gente Que cree Que le hace un favor A Dios Viniendo a la iglesia O haciendo Cosas espirituales Dios está Desesperado Por bendecirte No me escucharon Dios está Desesperado Por bendecir Desesperado Y la ramera Le dice Ey Les voy a decir Algo Aquí entre nos Desde que Cruzaron el Jordán O sea Hacía 40 años Desde que Cruzaron el Jordán Aquí todo el mundo Se le están Temblando las patas Aquí todo el mundo Está conmigo Porque no entienden Como ustedes Que ni son expertos En ejército Que ni tienen armas Que ni tienen nada 40 años En el desierto Y Dios hizo Todas esas maravillas Con ustedes Y Dios hizo esto Y Dios hizo lo otro Y no se murieron Más hacia adelante Ustedes son los que Tienen la bendición Hace 40 años El diablo sabe Que hay un propósito Para ti Hace 40 años El diablo sabe Que hay un destino Para ti No me escuchaste Hace 40 años Antes de que tú nacieras El diablo ya sabía Que tú ibas a estar En esta iglesia Ibas a Y que Dios te iba a bendecir Y que Dios te iba a ungir Y desde ya El diablo sabe Que tus hijos Y los hijos de tus hijos Tienen un propósito Y por eso el diablo Te ha querido robar Te ha querido matarte Ha querido divorciar Ha querido maldecirte Ha querido sacarte Del propósito Pero yo te quiero decir Este año Dios te bendice Para meterte En el propósito Este es un año profético Porque la bendición Que se suelta este año Esa bendición Va a alcanzar 20 o 30 Y Rahab dijo Yo le abro la puerta A Dios Yo le abro la puerta Al Espíritu Santo Yo le abro la puerta A la palabra Yo creo en Dios Yo quiero a Dios En mi casa Pero una cosa Les pido Que toda mi familia Sea salva Y se salvó Rahab Y se salvó Toda su familia Yo declaro Que toda tu familia Será salva Será sana Será restaurada Será bendecida Será prosperada Y serán causada En el propósito divino Que Dios ya escribió Y Dios dijo Que era para ti Y para ellos Denle un aplauso a Dios Déselo más fuerte Dile al lado Esto es poderoso Cuando yo llegué Yo era el único Que iba a una iglesia cristiana Pero un día Leí ese versículo Por ahí que dice Creen en el Señor Jesucristo Tú y tu casa Y Julián Y Melisa Y mi mamá Y mi papá Y las tías Y todo Hasta las chismosas Están salvas ya Faltaba Me acuerdo Faltaba una prima Y vino hace como Dos domingos Embarazada Solo es cuestión De tiempo Hasta mi papá El que me abandonó Que no fue mi papá No viví con él Hasta él se apareció Ahora grande Y ahí viene Y se sienta en la iglesia Porque no es algo Que depende del hombre Es un poder sobrenatural Que está incluido En la sangre Que Cristo derramó Yo no sé si alguien Está escuchando Es que ya Cristo Pagó por eso Y tú tienes derecho legal Escúchame Tienes derecho legal Para reclamarlo Eso ya es tuyo Eso ya Dios lo pagó Eso ya Dios Te lo entregó Gracias por esos cinco Que levantaron la mano Ahora escúchame esto Este es el punto de hoy Te acercas a Dios Y vas a provocar La bendición Número dos Te acercas al Espíritu Santo Inmediatamente Ahí Dios incluye Tu casa Empieza a reclamarlo Número tres Cuando Dios establece Este nuevo orden Con Noé y sus hijos Establece un nuevo Sistema de orden A través del cual La bendición Iba a ser impartida Cómo sucedía Antes la cuestión Adán y Eva Comieron del fruto Y dijo Dios Ahora el hombre Conocerá el bien Y el mal Entonces el hombre Ahora se regía No por los parámetros Que Dios le decía Sino por su conciencia Pero el hombre falló En el intento De ser guiado Con su conciencia Porque siempre Hacía lo malo Nunca su conciencia Lo llevaba así A ver A derecha es bueno Y a izquierda es malo Si no me voy Para la izquierda Siempre cogía Para la izquierda Aló Entonces Dios dice Ahora no va a ser Más así Ahora voy a establecer Un sistema de autoridad De gobierno Y de cobertura Para que el mismo hombre Gobierne sobre el hombre Y el que esté sometido El que se meta en el arca Va a ser bendecido El que no se meta No va a ser bendecido Pregunta ¿Quiénes fueron bendecidos? Noé y Los que no se metieron En el arca ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Dile a otras personas Métete en el arca papá Dile de Volteate Dile a alguien Que te pasa Métete en el arca ¿Qué tal? Bájate de esa nube ¿Aló? ¿Por qué? Porque claro Fueron bendecidos Porque eran hijos Pero no tanto Porque fueran hijos Sino porque ellos Honraron La autoridad Y creyeron Que Dios le había Hablado a su padre Y aunque fuera una locura Porque en ese momento Ni había llovido Ni nunca existía un barco No había existido un barco Ellos honraron Y creyeron De que Dios le había Hablado Y se sometieron a ese sistema Ríase pero es así Tú tienes la bendición Tú tienes la bendición De Dios Tú tienes la bendición De Dios Le estoy hablando A los bendecidos De Jehová En esta ciudad Tú tienes la bendición De Dios Pero qué pasa Dice la sangre Derramada del hombre Será cobrada Por el hombre Ahí Dios Aunque a algunos No le guste Impone la pena De muerte Y dice Ahora ya no va a ser Más así Ahora el hombre Va a tener dominio Sobre el hombre Y el que mate Un hombre El otro va a tener Autoridad Para quitarle la vida ¿Qué es lo que pasa? Que hoy A nadie le gusta Someterse a nadie Como la gente No ha entendido esto Lo que Purula no es El deseo De estar sometido De estar bajo cobertura Sino de hacer Lo que me da la gana Hacer lo que me da la gana Eso no existe En la Biblia Aló Los de allá atrás Me están escuchando Eso no existe No existe Personas sobre la tierra Ni la más poderosa Que sea independiente No existe en la Biblia Eso no existe No existe tal cosa Como un pastor independiente No existe tal cosa Como una iglesia independiente No existe tal cosa Como un político independiente Ahora hay una cantidad De políticos Que van a quedar acéfalos Porque van a desaparecer partidos Hay un conflicto Ahora Usted me está escuchando Usted me está escuchando Entonces por eso es que Pablo Viene y dice cosas tan serias En Romanos capítulo 13 Dice Sométase toda persona A las autoridades Que gobiernan Porque no hay autoridad Sino de parte de Dios De parte de quien Y las que hay por Dios Han sido establecidas Y el que resiste a la autoridad A lo ordenado O sea Al orden de Dios Resiste Y acarrea Condenación Para sí Y entonces viene Y sigue explicando Pablo Porque los magistrados Y las autoridades No han sido impuestos Para castigar Sino para impartir Bendición Usted me está escuchando Entonces Un partido de fútbol Ahí tú no puedes hacer Lo que te da la gana Tú pateaste al que iba a hacer el gol Y viene el árbitro Que tiene La cobertura Y el gobierno De ese partido Y te saca roja Y no te fuiste En bendición Te fuiste en maldición Toda actividad Del ser humano Sobre la tierra Está regida Por una cobertura Por un gobierno Por una autoridad Y el que no se somete a eso No le es impartido bendición Por eso no puede existir Nadie en la tierra Que diga Soy un independiente Hago lo que me da la gana Y estoy en bendición absoluta Eso no va a existir Porque ese no es el orden De Dios Dígale a tres personas Respira profundo A ver Tres respiraciones profundas Una iglesia Que no tiene orden Que no se somete Es una iglesia Que cae en maldición Un hogar Que no tiene cobertura Donde no se respeta El orden Donde la mujer No respeta El orden divino Que Dios ha dado Al orden Como gobernante Como el que da cobertura Como la autoridad Y la mujer hace Lo que se le da la gana ¿Qué pasa ahí? Las leonas ¿Dónde están? Ay se me durmieron Las leonas Claro la leona Es agresiva La leona Pero cuando viene El macho alfa La leona Y si se pone Con cosas raras La sacan de la manada Los hijos que no respetan A la mamá Que no obedecen Me gustó algo Que me mostraron Esta semana Que decía Para los jóvenes Espectacular Que decía Joven Libérate de tus padres Ya Ves Alquila tu propio apartamento Trabaja para que tú lo pagues Lava tu propia ropa Plancha tu propia ropa Cocínate tú mismo Lávate tú los platos Hacea el cuarto Hacea la casa Trabaja Estudia Trabaja doble turno Vamos Libérate de una vez por todas Y haz lo que te da la gana Claro Es que todos queremos La bendición Que nos da la cobertura Pero no queremos estar Bajo la cobertura Ni obedecer el orden Que Dios establece Bajo la cobertura Ay papá Aló Eh Eso usted lo ve En los cristianos Entonces Es como si Usted cree que la bendición A los hijos de Noé Le vino por su linda cara No le vino por su linda cara Ni nada Eran porque eran hijos de Noé Y estaba bajo la cobertura De Noé Y se metieron en el arca O sea Ellos no tenían Nada que ver Con la bendición Que Dios desató Lo único que pasó Es que se sometieron A la cobertura Por eso dice la Biblia Así es el aceite De la unción Que cae Viene sobre la cabeza Y pasa por las barbas Y llega hasta las vestiduras La gente quiere la unción Pero no quiere estar ahí ¿Cuál es el problema? Que hay gente Que cree que la bendición Le viene por su linda cara Y eso no es así Eso no es así Ustedes no han visto gente Mis amados pastores Líderes Los que lideran grupos ¿Cómo llega la gente A una iglesia? La mayoría Tal vez no es tu caso Pero la mayoría De la gente Como dijo Alex Quebrado financieramente ¿Cómo? Más partidos Que galleta griega En bolsillo de gin Otros llegan locos Aquí como vemos En depresión O casi en divorcio Destruidos En locura Sus hijos En desorden Unos en drogas Otros en alcohol Otros en pornografía Otros homosexualismo Otros en Bueno miles de cosas ¿Y qué pasa? Que entran al arca Porque en el arca Es donde está la bendición Con toda humildad Aquí está la bendición De Dios Yo dije que aquí está La bendición de Dios Y entran al arca Y claro La bendición los cubre Y empiezan a ser sanados Empiezan a ser restaurados Empiezan a ser multiplicados Dios les quita la locura Dios les quita la depresión Dios les sana a los hijos Yo he visto gente Aquí ser sana de cáncer Se iban a morir Y Dios los sanó de cáncer Y se fueron Yo he visto aquí gente Como Dios los ha prosperado Llegaron terriblemente En pobreza Y Dios los prospera Y después tú los ves En carro nuevo Y los ves en casa nueva Y después No entienden Que Dios les da Esa finanza No es para sus propios Deleites y placeres Es para que las pongas Al servicio de Dios Y como antes No tenían plata Él era adultero Pero no tenía plata No podía No podía irse A adulterio Porque no tenía plata Ninguna mujer Te va para bolas Si no tienes plata Entonces claro Ahora tiene plata Ahora si se va a adulterar Y antes era Vallenatero Y alcohólico Entonces en vez De darlo a Dios Ahora se la da Alolpar Y a todas Estas cosas Pero hay gente Que si ni siquiera Honran a sus papás Que van a honrar Después al resto Ay papá Es que mi papá Me abandonó Es que mi mamá Fue mala Es que mi papá Fue un desgraciado Bueno lo que sea Te voy a decir algo Ellos te parieron Nada más por ese Pequeño detallito Que si no tuvieran parido No estarías aquí No existirías Nada más por eso Debes honrarlos Usted tiene que cuidar Aquello que le imparte Bendición Y tiene que honrarlo Y tiene que cuidarlo Y tiene que protegerlo Eso le pasó entonces A uno de los hijos De Noé Salieron Y Noé un día ¿Alguien está aquí todavía O ya se fueron? Y Noé un día Como estaba bendecido Él empezó a sembrar Y todo Y toda semillita Que el tipo sembraba Se multiplicaba Entonces sembró Un viñedo La uvita Usted sabe El vino Y Noé estaba Estaba cantando Ahí su canción ¿Cuál era la que estaba cantando? No, no, no Esa es romántica Noé estaba ahí Con su viñita Empezó a hacer su vino Y Noé Loco, loco, loco Por mi Dios Aquí estoy Enamorada Pásame una uvita Gloria a Dios Aleluya Señor no nos mate Loco, loco, loco Por otro uvita Y la uvita Estaba como Fermentadita Como a las cuatro horas Estábamos Y dice Me enamoré De mi Dios Porque Él me salvó Gloria a Dios El arca Y Noé Y uno de sus hijos Entró Y Noé Estaba desnudo Y se burló De él Y en vez de cubrir La desnudez De su padre De honrar Aquello a través De lo cual Venía su bendición Fue Y se burló Con sus otros dos hermanos Y dice Mira El viejo Nosotros ya tenemos La bendición Bien me decía Una persona Muy importante De esta ciudad Un empresario Ya de años Me dijo algo Yo no sé Si sea sabio Pero eso me quedó sonando Yo lo voy a orar A Dios Me dijo Ahora que Dios Te prospere Inmensamente En los próximos Diez, quince años Usted y yo Vamos a prosperar Muchísimo No le des herencia A tus hijas Dale todo lo que necesiten Pero ya cuando Te vayas a morir Mejor dicho Dos minutos antes Ahí entregales la herencia No, no Yo no le estoy siguiendo Si que esto sea de Dios O no Porque cuando tú Les entregues la herencia Hoy papá Eso ya No te vuelven A mirar más nunca Y eso es verdad Con la gente Del mundo Porque no entienden Este principio Porque no honran A papá y mamá Cuántos viejitos Están en su casa Que dieron su vida Que le dieron herencia Que le dieron millones Que le dieron universidad Que le dieron carro Casa, beca Y ya ni Sabes dónde los meten En un ancianato Sabes qué le dijo Un día El niñito A su papá Le dijo Papi Ya sé dónde Te voy a meter A ti Cuando tú seas Viejito Y dónde En un ancianato Y por qué Porque tú metiste En un ancianato A mi abuelito Y este Este joven Se burló Los otros dos Que así Entenderon La revelación De honrar Ese orden De cobertura De bendición Dice que ni siquiera Se atrevieron A entrar de frente Para ver la desnudez De Noé Sino que entraron De espaldas Para no verla Y le cubrieron Su desnudez Estos dos Fueron bendecidos El otro recibió Maldición de esclavitud Malditos sean Los hijos De Sem Y fue la bendición Que vino sobre Canán Canán La tierra de Canán Salió de los hijos De él Fue una tierra De maldición Y de esclavitud La esclavitud No es una condición Económica Es una condición Espiritual De todo aquel Que no entiende Ni honra El sistema De cobertura Por eso la bendición No le es impartida Pero tú si la entiendes Y la bendición Te será impartida Sobre abundantemente Y aplaude a Dios Si usted lo cree ¿Alguien la agarró O no la agarró? ¿La agarraste? Yo tengo que entender Que la bendición No es por mi linda cara Yo tengo que entender Que esta iglesia Y este ministerio Y ahora viajamos Y ahora Dios Nos está utilizando Y tenemos programa De televisión Y estamos Ya no hay tiempo Para tantas cosas Que hay Eso no es por mi linda cara Yo tengo un pastor Que ora por mí Que me da cobertura Que me ha guiado Que si no fuera por él Yo no sé Donde estaría Mi matrimonio Que en los momentos críticos Me ha dado el consejo Que ha determinado El camino De bendición En vez del camino De maldición El día que yo me olvide De eso Ay papá Tengo hombres Mentores Ricardo Rodríguez De avivamiento Edwin Álvarez En Panamá Kevin Leal Gente que ha venido Que ha sembrado Que ha nutrido Rodolfo Fue el único pastor Escúchame Que cuando aquí No había nada Y cuando todo el mundo Me hacía el foo Él dijo Yo voy y te predico Y te inauguro El templo Hace cuatro años Hoy está con problemas Del corazón Está recuperándose Cada vez que me llama ¿Cuánto necesita? Sin que me pregunte ¿Cuánto necesitas? Después la gente Se pregunta ¿Por qué el pastor Iván es tan bendecido? Es que yo entendí Yo entendí Cómo es que viene La bendición Tú tienes que comprender Cuál es el principio Espiritual Cuando viene la bendición Le estoy hablando A alguien aquí Ahora Vamos a cerrar Te voy a decir Que la cobertura Estar bajo cobertura Trae tres cosas ¿Cuántos quieren saberlo? Uh con ese entusiasmo Me dieron unas ganas Tremendas de decirle Esas tres cosas ¿Cuántos quieren saberlo? ¿Cuántos quieren saberlo? Dígalo como si usted Fuera a recibir El secreto Para la bendición Más extraordinaria Que jamás ha visto En su vida De ahora en adelante ¿Cuántos quieren saberlo? Amén Cuando usted Entra Bajo cobertura La cobertura Bueno hace muchas cosas Pero yo le voy a decir tres Número uno Le da identidad Identidad Diga identidad Por eso es que yo le digo A los padres De la iglesia Promuevanle a sus hijos La cultura De bendición Promuevanle a sus hijos Las programas Con un contenido Adecuado De bendición Promuevanle Música De bendición Promuevanle Actividades De bendición No Los papás hoy Les promueven El concierto Es de The Jonas Brothers Que es en junio Del otro año Las boletas Valen 600 mil pesos Y llevan a sus hijas Allá Le pagan avión Le pagan hotel Le pagan ticket No sé por qué Ingrid me está viendo así Le pagan todo Pero el 27 de octubre A la fiesta de los niños No lo llevan Les compran Los CD de esto De violeta 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 Mis hijas Empezaron a ver violeta Yo no soy legalista Ni les prohíbo todo En esta vida Yo las pruebo Y les encantaba violeta Y un día me senté A ver violeta con ella Alguien sabe aquí Que es violeta Si tú tienes hijas Y no sabes que es violeta Está frito Chacho Me gustó el programa Dijo oye que chévere Es un musical Baila Pero Dije Esperate un momentico Esto es una novela Para chiquitos Y se besaban Y los celos Y ya terminé con este Y se pegaban cachos El uno del otro Y ay Y la Sofía se pegó La de cinco añitos Entonces un día Las veo a las dos Sofía Violeta Porque ya violeta Terminó con el novio Y hoy está enamorado Y dice La probé Y le dije Creo que no debes ver Tanto violeta ¿Por qué? Porque no les conviene Deberías estudiar Un poquito más Porque la veían Todos los días En día de colegio Deberías estudiar Un poquito más Mira tu inglés Mira esto No me hizo caso Segundo llamado Isabela ¿Por qué no ves violeta? Mejor nada más Los fines de semana Mira tu estudio Mira esto No me hizo caso Le suspendí violeta Por una semana Dice Esta semana No ves violeta Esto va a dar Otra oportunidad ¿Qué pasó la tercera vez? No me hizo caso Dije En esta casa Mientras que yo viva Que van a ser como 100 años Aquí no se ve más violeta Y pregúntenle a mis hijas Van a donde otras amigas Y ponen violeta Dicen No podemos ver violeta Porque papá Nos dijo Que no la podíamos ver ¿Por qué? Porque eso no le agrada a Dios Promuevele a tus hijos La oración Promuevele a tus hijos Leer la Biblia Promuevele a tus hijos Actividades espirituales Promuevele a tus hijos Venir a la casa de Dios Deja de estarle Promoviendo el carnaval Deja de estarle Promoviendo la película Del mundo La cobertura da Identidad Diga identidad ¿Qué identidad Tiene nuestra juventud Y nuestra niñez La cobertura da Identidad Identidad La Biblia dice Que los Los hijos de Noé Eran bendecidos Todo el mundo Reconocía a los hijos De Noé A causa de Noé Dios le dijo a Isaac Yo soy el Dios De tu padre Abraham Queriendo decirle Tú tienes identidad Porque formas parte De un papá Que me escuchó Que estuvo conmigo Que vino la bendición Y se pactó con él Y por él viene La bendición a ti Usted me está escuchando La Biblia dice Que las hijas de Job Eran las más lindas Las más hermosas Las más bendecidas De toda la tierra Eran reconocidas A causa de su papá La bendición de su papá Le dio identidad Tus hijos Tus hijos y nuestros hijos Van a ser reconocidos En esta ciudad Porque van a ser reconocidos Como hijos E hijas De Le estoy hablando A alguien esta noche Hijos e hijas De bendición Tú vas a ser reconocido La gente va a reconocer Que perteneces A la iglesia A mí Yo dije que la gente Va a reconocer Que perteneces A la iglesia A mí ¿Por qué? Porque tienes unción Porque hay poder Porque hay palabra Porque eres una familia De integridad Y porque el Espíritu Santo Te bendice Sobreabundantemente Dele un aplauso a Dios Si usted lo cree Lo segundo que trae La cobertura Es orden Diga orden Cuando Toda persona Institución Líder Familia Empresa Pastor Que se coloca En cobertura Inmediatamente Viene orden Por eso hay Tanta gente En desorden De todo tipo Y sobre todo Desorden espiritual Ahora Porque hay gente Que sigue haciendo Lo que le da la gana Y no se coloca Bajo autoridad Bajo cobertura Porque ellos saben Que tienen algunas Cositas en desorden Y que pasa Que cuando te metes En cobertura El desorden Tiene que desaparecer Y tú no quieres Que el desorden Desaparezca Porque esos Pequeños Desordencitos Te gustan Si o no Yo cuando llegué A la iglesia En el año 98 Yo duré dos años Así como que Bailándole el indio A la cosa Bailaba el indio Y bailaba en la discoteca Pero yo sabía Un día Entendí O es esto O es Dios Gracias a Dios Que dije Mejor Dios Si no No estaría Predicando aquí Yo declaro Que viene Orden a tu vida Orden a tu matrimonio Orden a tus hijos Orden a tu finanza Orden a tu sexualidad Alguien diga amén Orden a tus empresas Orden a tus proyectos Orden Orden a como ser papá En como ser mamá Como ser esposo Esposa Como ser hijo Orden Como llevar el ministerio Orden Orden Y cuando hay orden Hay milagros Porque Dios Es un Dios de orden Y número tres La cobertura Te da destino Y te da prosperidad Y Dios bendijo A Noé Y a sus hijos Inmediatamente Les dio destino Fructifiquen Multipliquen Llenen la tierra Domínenla Van a hacer Los que no se metieron En la herraca Se quedaron sin desquinos Se quedaron ni nada Se ahogaron Desaparecieron Quedaron en la historia Como nada Tú no vas a pasar Desapercibido En esta ciudad Y en esta nación Yo te estoy hablando A ti Si te estoy hablando A ti Tú no vas a pasar Desapercibido Porque Dios Tiene una bendición Para ti Y le dio prosperidad Mientras que estuvieron Bajo cobertura Les dio prosperidad El hijo pródigo Se salió de la cobertura Perdió su destino Perdió su prosperidad Su destino Fue quedarse comiendo Algarrobas Con los sardos Cuánta gente No conocemos nosotros Pastores y ministros Que se salen De la cobertura Pierden el destino Pierden su herencia Pierden su prosperidad Y regresan aquí Tranquilados Paticojos El lobo Les pega Su trasquilada Vienen oliendo A cerdo Y toca recibirlos Yo declaro En el nombre de Jesús Que el destino El propósito Y la prosperidad Que el diablo Te quiso robar Y de la que el diablo Te quiso sacar Hoy en el nombre De Jesús Eres encauzado Nuevamente Hoy en el nombre De Jesús Entra bajo cobertura Hoy en el nombre De Jesús Lo que estaba En desorden Se ordena Hoy en el nombre De Jesús Lo que el diablo Quiso robar Matar Y destruir Ahora te es Restituido Declaro que eres Posicionado En el lugar Espiritual Y físico Que Dios Tiene para ti Declaro que el propósito Vuelve a aparecer Y declaro que la prosperidad Que Dios Determinó Viene y se desata En el nombre De Jesús Amén Denle un aplauso A Dios Déselo más fuerte Déselo más fuerte Colóquese en pie Déselo más fuerte Vamos Siete y cinco Tengo que terminar Me están regañando Me tienen Me tienen reloj puesto Eso está bien Orden Orden Diga orden Quiero terminar Con esto Voy a orar Y declarar bendición Para su casa Y para su familia Pero a mí me llama La atención Muchísimo esto Un versículo Antes De que Dios Bendijera a Noé Esto fue Esto fue Lo que hizo Noé Inmediatamente Salió del arca Con sus hijos Y todos los animales Dice Génesis 8 Versículo 20 Necesito unos ojos Levante sus manos Al cielo Ay Señor Gracias por la presencia La gloria Que hay en este lugar Señor Gracias Gracias Señor Dile Abre los cielos Dios Ahora Ábrelos En el nombre De Jesús Y edificó Noé Un altar A Jehová Que hizo Noé Edificó Lo primero Que hizo Edificó Un altar A Jehová Un lugar En donde Adorar a Dios En donde Encontrarse Con Dios Hay gente Que no cree En esto Pero yo si creo Todavía Que Dios Bendice A los que Vamos a tiempo De oración De adoración A los que Nos metemos Con Dios Por eso Vamos a entrar Esta semana En este ayuno Iglesia Y tomó De todo animal Limpio Y de toda ave Limpia Ojo Y ofreció Holocausto Un sacrificio Una ofrenda De sacrificio A Dios Y percibió Jehová Olor grato Y dijo Jehová En su corazón No volveré Más a maldecir La tierra Por causa Del hombre Porque el intento Del corazón Del hombre Es malo Desde su juventud Ni volveré Más a destruir Todo ser viviente Como hecho Mientras la tierra Permanezca No cesarán La cementera Y la siega El frío Y el calor El velano Y el invierno El día Y la noche Levantó un altar Y entregó Una ofrenda De sacrificio Creo que yo Creo yo Que ha sido La ofrenda Más grande Que se ha entregado En la historia De la humanidad Porque Noé entregó Los mejores animales Los animales Limpios Que eran santos Que ellos podían comer Acuérdense Que no había Más animales Él los entregó A Dios Lo mejor Y ahí Dios Dice Ey No voy a maldecir Más la tierra Por causa del hombre Y los voy a bendecir Y dice Dios Pondré el arco iris En medio de las nubes Para acordarme De este pacto Y para que cuando Tú lo veas Te acuerdes Del pacto De bendición Que Dios hizo Cuando veas El arco iris Dije Yo estoy bendecido Yo estoy bajo pacto Con Dios Yo soy de la generación De bendición Mis generaciones Serán benditas La maldición No tocará Mi casa La maldición No tocará Mi tierra No sé si alguien Me está escuchando Aquí El arco iris No sale Porque va a llover El arco iris Sale Porque es una señal De pacto Que Dios colocó Así que yo voy a orar Pero yo al final Algunos se irán Del servicio Otros Los que quieran Y puedan Van a venir Por un sobre Que voy a tomar Una ofrenda De sacrificio Esta ofrenda Será Para el servicio De avivamiento Este servicio Cuesta aproximadamente 20 millones de pesos Es mucho dinero Pero yo entendí Durante los años Que no importa Lo que hay que invertir Por las almas Así sea uno Que se sane de cáncer Que iba a morir Uno Esos 20 millones No son nada En comparación A que uno Se sane O uno Se salve Ahora Va a haber Cientos de personas Que ese día Van a recibir Salvación Y van a recibir Sanidad Y entienda algo Si usted siembra En avivamiento Usted va a cosechar Avivamiento Para su vida Para su empresa La bendición Que usted está esperando Por estos tres meses Así que yo voy a orar Por todos No solo por los que Van a dar ofrenda Yo voy a orar por todos Y al final Que quiera tomar el sobre Va a venir Yo se lo voy a entregar Si no va a dar la ofrenda No venga por el sobre Eclesiastes dice No prometas a Dios Si no vas a cumplir Mejor no prometas nada Y no pasó nada Pero si usted viene Usted va a traer La ofrenda Sea hoy Sea mañana Sea pasado Pero la trae Aquí hay gente Que puede dar Sin ningún problema Un millón de pesos Dos millones Hasta cinco millones De pesos Sin ningún problema Hágalo Son almas Le vamos a salvar Levante su mano Una nueva unción Sobre esta nación Dile abre los cielos Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Dile más fuerte Sobre mí Señor Abre los cielos Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Ven Espíritu Ven Espíritu ven Levante su mano Padre en el nombre De Jesús Yo te doy gracias Por la ofrenda Que desde ya Proféticamente Es colocada En cada sobre Pido que tu unción Empiece a correr Señor Bendice Prospera Multiplica Los que aún sin darla Ya tienen la intención De sembrar Señor En el avivamiento Padre En el nombre de Jesús Yo bendigo tu iglesia A esta hora Yo declaro Que la bendición de Dios Es desatada Sobre cada familia Sobre cada hogar Aquí representado Levante su mano Iglesia que Jehová Te bendiga Que a esta hora Sea soltada Y esta semana La bendición Que te catapultará Un nuevo nivel En estos tres meses Que Jehová Te bendiga Con bendición Abundante En tu trabajo Que Jehová Te bendiga Con sabiduría Que Jehová Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Que Jehová Tenga de ti Misericordia Que Jehová Bendiga tu entrada Y tu salida Que Jehová Te bendiga Con aumento De unción Con aumento De milagros Con aumento En tu empresa En tus negocios En el fruto De tu trabajo Que Jehová Bendiga el fruto De tu vientre Que Jehová Te bendiga Con ideas creativas Con recursos Con revelación Con contactos Con puertas abiertas Que Jehová Te bendiga Con sanidad divina Y con fuerzas De búfalo Iglesia Que Jehová Bendiga a tus hijos Y a los hijos De tus hijos Y todas tus generaciones Reciban la bendición De Jehová Que toda lengua Que se levanta Para maldecirte Sea silenciada Y por cada maldición Que te sea lanzada Jehová Te bendiga Siete veces Más Declaro Que la bendición De Jehová Revoca Toda maldición Y que la bendición Es irrevocable Que Jehová Aturda a tus enemigos Sean confundidos Y sean como nada Y que ningún arma Levantada Contra ti Prospere Porque la mano De Jehová Vendrá Sobre tus enemigos Iglesia Jehová Te bendice De tal manera Que tú No tendrás Que vengarte Porque Jehová Dice Mía es La venganza Y mía Es la guerra Ha dicho Jehová Que Jehová Te bendiga Con avivamiento Con recursos Con prosperidad Jehová Bendiga a tu pareja Tu esposa Tus hijos Tus nietos Todo lo que toque Sea multiplicado Y sea prosperado Y Jehová Te bendiga Con mayores niveles De unción Y de gloria En el aposento alto En el lugar secreto Sean reconocidas Tus generaciones Porque serán ricas Y poderosas En la tierra Porque servirán Únicamente A Jesucristo Nuestro Señor Así haga Jehová Sobre ti Y aún Añada más En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo No de los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Abre los cielos Dios Y que caiga tu lluvia De gloria Aquí Gracias Señor Los que van a salir Quedan despedidos Si usted vino hoy Por primera vez Le voy a pedir Que pase al frente Quiero orar por usted 30 segundos Y los que van a llevar Su sobre Pueden hacerlo En este momento Que Dios te bendiga Iglesia Que la paz de Dios Sea sobre ti Sobre los tuyos Ven Espíritu Ven Ven Espíritu En este momento En este momento Que la paz de Dios Esa es una Esa es una